La ciudad de Belén en Israel era, hace algunas décadas, dos, tres décadas, era 80% árabes cristianos, ahora son 20%. Ahí está justamente uno de los sitios más sagrados para todo el cristianismo, que es donde se supone que nació Jesús, pero ya los cristianos no pueden vivir ahí, o muchos decidieron que no pueden vivir ahí, porque la situación que generan los musulmanes yihadistas, que controlan todo eso, pues es intolerable para ellos. Tenemos aquí otra pregunta, que nos habla sobre los palestinos que no son musulmanes. Si hay cristianos, por ejemplo hay una minoría cristiana. ¿Y por ejemplo cómo viven ellos y cómo es su relación, qué tanta afectación tienen en este conflicto? Pues mira, es complicado porque muchos de estos árabes palestinos que son cristianos han sufrido bastante bajo los gobiernos yihadistas, como es de esperarse, porque los yihadistas consideran tanto a judíos como cristianos como infieles. Y de hecho en la civilización musulmana, judíos y cristianos ambos los convierten en dimis. El dimi es una especie de semi-esclavo. Entonces tienes que pagar un impuesto especial, te humillan físicamente cuando vas a pagarlo. Cuando vas en la calle te tienes que bajar de la banqueta si viene un musulmán. No puedes construir nuevas casas de culto. En fin, dependiendo del periodo puede ser más o menos brutal. Por ejemplo, para los serbios fue tremendo. El imperio otomano iba a las familias de los cristianos serbios y les arrebataban cualquier niño que les parecía bueno para ser soldado, se lo llevaban. Lo convertían en esclavo de la corte del sultán. Se llamaban, creo que se pronuncia yanisarios en español. Y los convertían a la fuerza del islam. Y estos no volvían a ver a sus familias. En fin, ese es un caso muy extremo. Pero en general el dimi es un esclavo de los musulmanes. Y conforme se va volviendo más ortodoxo el mundo de los árabes palestinos musulmanes y los yihadistas van tomando el poder, pues la condición de los cristianos también sufre, a pesar de que compartan una identidad árabe con los gobernantes yihadistas. Y entonces tú lo puedes ver, por ejemplo, en Belén. La ciudad de Belén, en Israel, era hace algunas décadas, dos, tres décadas, era 80% árabes cristianos. Ahora son 20%. Ahí está justamente uno de los sitios más sagrados para todo el cristianismo, que es donde se supone que nació Jesús. Pero ya los cristianos no pueden vivir ahí, o muchos decidieron que no pueden vivir ahí, porque la situación que generan los musulmanes yihadistas, que controlan todo eso, pues es intolerable para ellos. Pero aún así lo que vemos en la diáspora palestina es que muchísimos árabes palestinos cristianos, de todas maneras, odian más a los judíos que el resentimiento que pudieran sentir por la opresión de los yihadistas musulmanes. Y entonces terminan tomando posiciones que son solidarias con los yihadistas y en contra de los judíos israelíes. Lo cual es muy triste y es autodestructivo para ellos. Pero también es un comportamiento que vemos de muchos occidentales, con identidad de izquierda, que han estado apoyando a los yihadistas, que solamente viven en un culto de muerte y que prometen en voz alta que nos van a someter a todos los occidentales, en vez de apoyar a los judíos israelíes, que son los que están deteniendo el dique de Occidente contra esta amenaza que es contra todos.